¿De las abejas? ¿Vio el video cuando la siguieron las avispas a la Bertita? Sí. Las abejas, se lo siguieron. Y mentiras eran. De las avispas mentiras, eran yo con Nene, los inventamos que habían avispas. Y digo, a chaporriarme yo, y eran mentiras. Hasta la vez nos los... Hasta la vez nos los perdona la niña Berta por eso. No le vayas a caloche al niño, no briga nada. Pero también el video yo le quedo mirando. Estaba en el video. Sí, que así es. Se parecen bastante a los hijos. ¿Verdad? Bien parecido. Al chile. Ya lo negó, ¿verdad? Se dijo que no era de él. Bien parecido. Éntico al papá. Sí. Ahí dicen que las hembras son las que se parejan al papá. Pero mentiras, los varones están bien. No, los varones están bien. Sí, porque el niño éntico, ¿sínte bien? No, sí. No te creas, estamos sentados todos el día en casa. Si, querían ir a ver a la naranjera. Ya si no está. Bien, vamos, si gusta vamos. Vamos a platicar con ella aquí. ¿Va a platicar con ella Berta? Si. No, le digo a ella, te voy a llevar a donde ella leo porque. Vamos a ir a la naranjera. Solo para los yernos. Mira yo le digo a ella. Los panes con pollo. Ay, los pancitos con pollo también. Y la suegra dice, dejo yernos. Es que los tiene, los tiene bien alimentados. Acá la cocinita nos echala. Puro de, como tabanquito. No, no, hombre. Que feo lo ponen a nosotros cuando vemos los videos. Y cuando lo echamos todo, lo llevo cuando lo están tomando. Ajá. Quizás más, que niños no cargan, quizás no tienen. No, es que, casi, por una semana, casi, diez días. Y ellos no están de vacaciones ahorita, porque me están estudiando. Tracos, salir de Caribe. Sí, es bastante difícil para ellos, porque, si ellos pierden clases, se les complica mucho. Ah, sí. No es como aquí. Bueno, la paga, el gordito. Allá, posiblemente lo hacen repasar de año. Al otro lado, Chimena. Sí. ¡Los mero Dios! Mira, ¿cómo se le recuesta? Tengo cuatro meses de vuelta, pero todavía. Sí. Está en el ojalá que está en el ojalá que está en el ojalá. Vamos a volver a ver. Vamos a volver a ver, primeramente. Ah, de ver, miren, Nia Berta. Ese es un regalo que los traía el amigo David y su esposa. ¿De veras? De veras. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Pero miren, cuando lo hubieran comido, cuando estaban calientitos. Ah. Porque los ahí, los estaban sacando ahí. ¿Cómo se llama ahí? En el kilo. Ahí del kilo estaban. Miren, miren, el chelito, miren el chelito. Ahí están ricos estos boladitos. Ahí estaban sacando los que estaban mía, Juan. Sí. Gracias, y Dios me los bendiga, porque me han traído. Ya vamos a hacer, a comer todos. Ajá, sí, ahí usted vea qué otra cosa les puede agregar. Vea qué otra cosa les puede agregar para que alcance para todos. Un chocolatillo. Ah, ah, de bebida, dice usted. Sí, de bebida, un chocolatillo. Para algo. Un cafecito amargo. Ahí está la cosecha que sacamos, miren, ahí está el maíz, miren. Sí, le agudo bastante. Para el maíz, para la comida. Desde el principio, ¿es que he visto los viejos, la milpita? Sí, la milpita, sí. Ah, la milpita, sí. Ah, la milpita, sí. Sí, buena como todo. Sí, fíjese que yo, yo en realidad, yo me siento contenta porque yo lo más que le ponía 10 sacos. Le decía, con eso me conformo, le decía. Con 10 sacos, 5 para 1, como entre las dos, con la mujer mía. Sí, 5 para 1, como entre las dos, con la comida, le decía. Sí, pero está admirable, que media manzana y cómo le tiró maíz. Pero se miraba azulita. 10 sacos son 20 quintales. Ajá, 20 quintales. Se miraba azulita. 14 son 28 quintales. Yo le dije a ella, esa milpa le va a pegar buena, porque desde el comienzo se miraba la milpa. Así estaba, y cuando ponía en la cámara, le dije, mira, azulita, azulita. Sí, bien bonita. Qué paisaje más bonita ahí, ¿no? Ahí está bien bonita. Nada más te la pasas bien aquí. Muy bonita. Y vienen todos de aquí, de acá y de para ahí. ¿Y ustedes a dónde? Nosotros vivimos cerca de San Miguel. Le pasamos todo el Salvador casi. Sí. Dale un besito, mi amor. Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito, niño. Porque no teníamos casa. ¿Crees que es el mismo día? Como dos días nos fuimos para allá. Sí. Y ya está en desplazión, pero está yendo como los yernos. Pero mire. Y ya cuando venimos al sopón, que los tenía. ¿Verdad que baila usted también? Ah, por bien. Es que ya ve los videos. Es que ya ve los videos. Ella los mira, sí. Está por bien, los vi que está en adelante. Sí. Ella no dormía por estar esperándola a nosotros, que ya íbamos a venir. Entonces, yo lo dije a él. Yo creo que andaba bien pendiente de reportar. Y yo iba a dejar de llamar, iba a dejar de llamar. No, no, no. Yo iba a dejar de llamar. No, no, no. Ah, desde años. Y no la siente bien o también cuando se desperdían. Como bien, ustedes cuando hacen otro canal o algo. Cuando ya los vi a ellos en otro, en otro, me sentí mal. Digo, yo dice, sí, ya no los vamos a ver. Pero no, de repente vi que se hicieron otros ustedes. Y ya José no lo miraba, que subía. Ya como un punto de semana no subió. Ya no van a subir. Porque estaba bonito cuando comenzaron todo lo que andaba Darwin, andaba Juan, andaba Carmelo, andaba Thor. Sí, sí, sí. Pero como todos fueron desapareciendo. Todos fueron así. No se van para no estar. Ya no se hicieron. Pero ahora están bonitos los canales porque después. Pues sí. Vemos todos los que ustedes. Ajá, sí, cabrón. Y están bien bonitos como los que ustedes. Y yo miraba, pero le dije a José, a la esposa de ella. Cuando los envié a la casa, que querían Abraham a tocar allá. Le dije, pero yo para sentirme completo. Le dije, yo quiero que llevan a Jarelia y a Jarelia también. Y le dije, porque eso es lo que yo he seguido con el grupo siempre. Y no, pues si quieren que vayan, lo voy a decir. Y me dije, mi hermano. No, hombre. Nosotros cuando José nos dijo, contentos. Porque será que nos miran en los videos, decíamos nosotros. Sí, contentos. Y nada, bien bonito la pasamos ahí. Lo único que no sé si le contaron, pero. Le tocó un vino al suelo. O sea, nosotros veníamos. Por eso traían el lomito Pacho. Sí. Y nosotros, el ingeniero, los iba a entregarse así a la casa de nosotros. Entonces así yo quería que tengamos la fiesta en la casa. Pues no, yo he comprado cama, no he comprado nada. Ella quería comprar cama, pero yo le dije, mira, no es lo mismo como que tú vayas a coger tus cosas como. No, porque es bien especial. Si algo no le gusta, ella está haciendo problemas. Y le dije yo, yo no quiero que después me quieras hacer regresar a la cama porque está muy dura o no te gusta. Es mejor que tú vayas en la casa y te guste. Ajá, sí. Algo a la medida. Y mejor en el suelo. Venimos dormir en el suelo y yo en el suelo dormía. Para mí un tapeco tenía. Ahí dormía y los días de baras de esas. De Huiscoyork. Sí. O de Hong Kong. Una vez hice una de baras de maicillo. Ahí lo cantó. Nosotros volvimos cuando estábamos a su bota. ¿Dónde veníamos? La puerta, la puerta de nosotros era de baras de maicillo. No, ahí donde yo, sin mentirles, mire, yo entre las cinco andadas me llamaban. Bien, bien cabal me llamaba porque como por las hendiduras era como así quedaban hasta el tapezco. Y yo me veía la parte, en frente de la puerta. Oiga, conoce el zumbido de la moto. Mire, mire, mire. Ya sabe que ahí viene el papá. Y mire, bien cabal solo a mí me llamaba. Así, pero cuando ella me hacía así, el pelo le venía todo para la cara aquí a mí. A la mujer me llamaba a mí. Y yo dormía con mi hermana, con la otra. Y le decía yo. Dios, guay. Le decía a la otra. Mira, vos le venía a mi mamá. Sí, sí. Y aquí voy a cajar. Sí, es que antes. Pero despacito. Y mire, y yo como le veo. No creo en eso. No creo. Pero antes acá en la zona de acá, todas las personas de la edad de ella le van a contar a uno que sí la existía. No, ahora ya no. No, ahora ya no. Hoy. Es que hoy ya creo que se debe haber acompañado. Se casó ya la cigüenada, ya no sale. Nunca vi nada. Nunca. Sí, yo sí, no le digo por qué. Y le decía a mi hermana. Yo despacito la tocaba y le decía. Mira, la voy a salir. Y cuando ella la volteaba a ver, no la miraba. Si solo a mí, que ya me había visto bonita o a ver qué. Eso, Bertita. Eso. Quizás. Me llamaba, pero ya podía más el día, como a las cinco de la mañana. Ya estaba aclarando. Y como el tapezco así me quedaba enfrente y yo dormía cerca el tapezco. Se hubiera levantado a cocerle café, tal vez café. Sí, me llamaba así y me decía, pero ya le digo, la cara no me la daba. Cuando me hacía así que me llamaba, el pelo se le venía todo. Porque el pelo era largo. El pelo se le venía para la cara. ¿Cuándo la miró? Porque es lo que cuentan todos los viejos de antes, que el pelo es largo. Sí, el pelo es largo y así cubierta la cara. Jugábamos nosotros como uno. Antes si jugaba así, va, hoy casi no vuelve. Debíamos hecho una casita a Doriel. Viene papi, viene. Y había un grande juzgado. Y había como tipo una cuevita. Ahí poníamos la isla nosotros y ahí dormíamos la bichada. Decíamos, pero en el día. Y mire, esa vez yo de mañanita que me levanté. Dije, yo voy a jugar yo solita. Y mire, bien cabal me hizo el animal aquí. Ahí estaba. Me avisó. Me hizo así. Y hizo como quien me dijo, aquí estoy. Ay, pero entonces si sale quien le voy a lavar el pelo para casa. Muy fuerte, ¿verdad? Jue. Le llegué contando. Bicha. Le dije, ahí está las ibanadas. Cabalas tú un pedazo de mar. Y lo voy a llevar a ella también. Así como tapando. Jue. No es una mentira porque la mamá de ella, así tu mamá juega, que dice que fueron a los ríos, pero ¿por qué no en los ríos? Solo en los ríos, en los ríos. Después de las seis de la tarde. Después, sí. Fueron a un río y dice que estaba un palo, el hijo no, un ansiote. Ajá. Es un palo de, sí, de eso. Dicen que estaban tirando el cántaro en el río cuando sintieron que venía como una aspa. Bajando al palo, así estaría el palo abrazado. Ajá. Pero dicen que estaba el pelo todo aquí. Dicen. Yo solo debía venir de chulleta el palo por abajo, porque el palo era alto, pero lo hice. Ajá, sí, como. Dicen que los miren a ese amor que venía con el palo por abajo. No se la podían ver. Hasta el planta lo dejaron ahí. Y dicen que se bajó el palo y sale detrás de ella. Jue. Pero con el pelo, así como ella dice, esto sí es verdad, porque todas dicen que trae el pelo. El pelo así, ajá, sí que sí. Y los mamá cuatro o tres días que no hablábamos, confía el río. De este río. Ajá. Y eso les da fiebre y pierden la voz. Y ella se estaba bañando. Pierden la voz, sí. Ella se echaba la guacalada, diablo, mío, donde nosotros bajábamos a lavar. A las seis de la tarde y ella se estaba bañando. Y bien, oí ella monté, se echaba la guacalada, diablo. Ajá. Dios, guau. ¿Quién quiere ir a ver cómo es? Ya. No, porque yo ando en oscuro y como a mí me metió una cabeza porque yo soy de izquierdo, que los izquierdos somos del diablo. Ajá. Ajá. A los izquierdos no le salen los justos. Así me dice el señor. Y yo le digo, ¿será verdad, yo, ella? Porque yo quiero verla y nunca me salió nada. Yo andaba en serranillas. Y nada. Nunca he visto nada. Yo a la una de la mañana porque me dije que salía el diablo. A la una de la mañana, de hecho, los días de levantarme y ir a cerca de las quebradas. Y pasar a ver si me hiciera cierto. Porque me había metido en la cabeza eso. Nunca ni nada. Así es, Jeremia, mire. Este hombre, él de noche, él aquí lo va a ver así. ¿Qué? Es valoroso. ¿Qué? No le digo por qué. Si no, él levanta a Jensi, a él de compañía. ¿Y nadie que no? No, yo no, yo, ya sabes qué será. Pero yo no he visto nada. Nunca debería meteros. Yo sí he visto, yo sí he visto, yo no sé si quizás tengo más valor que Satanás, pero yo sí he visto. Yo no sé que cuando se llevo, una niña que me, una hermanita, está más chiquita yo. Y es como de unos...